Con Equiza, Equiza busca un balón largo, ahí no hay nadie absolutamente, le regala la pelota a Vigaray que se incorpora al ataque, sigue Vigaray, le dejan metros, se va a meter dentro de la cocina, vaya jugada va a culminar con el gol, gol del Getafe, un golazo de Vigaray, arrancó en zona, o Messi, fíjense, es que arranca de su campo, nadie le entra con contundencia, se mete, casi imposible, Samir Fíjense que espacios, lasen, se desmarca Álvaro, prefiere abrir la banda donde está Castro, se va a meter dentro del área Castro, el balón, se va a gol, golazo, gol del Getafe, el 17 del Getafe recibiendo la banda, metiéndose dentro del área de Castro, fíjense ahí como se acomoda el balón ya con la pierna derecha, ya sabe lo que quiere hacer ahí, quiere abrirse para buscar el palo largo, al suelo yo creo que hay contacto ahí con, que se queda de espaldas Bueno pues al final del Pío Bakari, se ha salido con la subida, le pega gol, gol del Eibar, el 1-2 Le recorta y luego hay un...